Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue se reunió con la embajadora de Costa Rica en México, Gabriela Jiménez Cruz, para trazar los primeros lineamientos de una agenda de trabajo que permitirá fortalecer el rubro turístico, ambiental y educativo. Al respecto, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que este intercambio pretende ofertar las bellezas culturales, artesanales y gastronómicas de Oaxaca, considerada una ciudad de gran importancia turística. La embajadora Gabriela Jiménez señaló que la majestuosidad de Oaxaca se debe difundir en todos los países y por ello, a través de su representación diplomática, promocionará las riquezas de la entidad. Gobierno del Estado, generando bienestar.